Música Me parece excelente la hora en la que fuimos invitados ya más aún nuestra escuela que está ubicada en un sector rural donde se potencia mucha estabilidad artística A través de la cueca, la música tradicional chilena ponen en valor también personajes literarios así que un aporte para los estudiantes para que no solo ellos puedan apreciar la cueca de competencia, de baile sino también otro tipo de expresiones artísticas Fue una buena manera de explicarle a los niños sobre la importancia de las fiestas patrias en nuestro país Me gustó mucho la hora, muy informativa sobre todo que ahora que estamos entrando a septiembre un mes muy importante Entretenida ya que me gustaron las cuecas, mucho de Chile y me gustó Al público pareciera que le encantó Felicidades a todos los que actuaron en esa hora ¡Adiós! ¡A la tercera!